¿Estamos en vivo? Muy buenas noches a todos ustedes, es un gusto poder estar con ustedes nuevamente. Gracias compañeros, gracias por esta sesión académica mensual del Colegio del Estado de Puebla. Bueno, tenemos el honor de tener una alta calidad ahorita con los profesores para el interés de todos ustedes con el tema de la atroplastía total de cadera primaria compleja. El doctor Saúl Tlauel nos va a hacer favor de hacer la lectura del acta anterior, por favor doctor Tlauel. Buenas noches a todos, los que nos ven tanto en la República Mexicana y a los miembros del colegio. Daremos un resumen de la sesión llevada a cabo el día 4 de junio del 2021. El tema fue la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, técnica del portal medial. La mejor elección, tuvimos grandes invitados, el doctor Paulo César Guevara, que nos presentó el tema de reconstrucción del ligamento cruzado anterior con alograv. En menores de 25 años, una opción confiable. Y bueno, el doctor nos hizo una, nos dio esta plática, teniendo gran experiencia, muy buenos resultados. Hizo comparación con hueso tendón hueso. Sus resultados fueron, este, muy buenos. El doctor Enrique Villalobos Córdoba, también otro invitado, nos presentó el tema portal anteromedial, transtibial o híbrido, para la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. La técnica transtibial, con el uso de guías transtibiales, flexibles, y bien la realización de túnel femoral, una manera de, una técnica para la reconstrucción del ligamento, realizando también una escotadura plastía femoral para tener éxito en la realización del túnel, y la reconstrucción del ligamento. Con esta técnica, transtibial refiere, él nos comentaba que se evitaba una inestabilidad de la rodilla, en un 85.2%, había menor déficit muscular, y bueno, pues la otra técnica que nos presentó fue el portal anteromedial, otra técnica quirúrgica, en caso de falla de la técnica transtibial, pues él nos presenta otra técnica, y para las cirugías de revisión, pues nos presenta la combinación de estas dos técnicas, que es el híbrido. El doctor Francisco Cruz López nos presentó el tema de hueso-tendón-hueso, portal medial, para la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, con el uso de autoinjerto de hueso-tendón-hueso, con el portal anteromedial. También con el uso de guías flexibles, indicado para los deportistas, se debe determinar, nos dio un chip que el grosor del injerto debe ser el adecuado, principalmente para los deportistas de alto rendimiento, para evitar complicaciones, como rupturas nuevamente del tendón, del ligamento. Y bueno, pues nos habló sobre su técnica quirúrgica, la forma de tomar el injerto. Posteriormente tuvimos al doctor Antonio César Miguel Lara, con el tema, experiencia con técnica transtibial, para la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Bien, el doctor nos habló su gran experiencia que ha tenido sobre la aplicación de esta técnica, una técnica que él domina mucho. El doctor la empezó a hacer de hace mucho tiempo, nos platicaba desde los 80. Entonces, pues él ha tenido mucha experiencia en este tipo de técnica, la domina mucho. El doctor Jean Atchie-Levitt, él nos habló también sobre la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, una técnica transportal medial versus all inside. Esta técnica, bueno, él nos comenta que esta técnica nos permite localizar la huella anatómica, tener una mejor precisión en la colocación del ligamento, y lo puede hacer con manos libres o bien usando la técnica antero-medial retrógrada a través de un túnel y lo puede hacer con hueso o bien con ligamentos blandos, usando otros tipos de ligamentos. Y bien, eso fue los temas que se presentaron en la sesión anterior. A continuación, pues damos la palabra al doctor Bermúdez, que es nuestro presidente del colegio. Muchas gracias, doctor Gladwell. Bueno, vamos a rápidamente hablar de los asuntos generales. Recuerden que la convocatoria para vicepresidente está abierta ante la penosa situación que el colegio pasó al fallecer nuestro vicepresidente. Después de un tiempo respetado para poder convocar nuevamente a un vicepresidente, que tomamos como prudente, está abierta esa convocatoria y necesitamos poner una fecha, ya sea por el chat o que nos sugieran para cuándo van a querer que se hagan estas votaciones. Al momento, la única persona que ha mandado su carta oficial con el interés de ser vicepresidente es el doctor Alberto Salgado Rosáenz, que actualmente también está fungiendo como nuestro tesorero y que hay que recalcar que está haciendo un excelente trabajo. Pero si alguien más está interesado, recuerden que tienen que cumplir con los estatutos del colegio. Sírvanse a leerlos, por favor. Los hemos enviado varias veces al chat para que sepan si pueden ser candidatos o no. No es nada más proponer a alguien. Tenemos que seguir los estatutos del colegio como tal, por favor. El segundo término tenemos el formato del seguro de vida que nos ha hecho llegar Femecot y yo a su vez en el chat del colegio. Sírvanse también a atender a las instrucciones que dice, debe de ser llenado con tinta azul. Y tienen que tomar la gentileza de llevármelo físicamente en la dirección que les mandé en el chat para que yo a su vez lo pueda mandar en paquete completo a Femecot. Y tenemos que, en fecha límite, de que entregar todos los formatos para el 25 de julio. Así es que, por favor, tomen en cuenta que tenemos un tiempo límite. Y tenemos al momento nueve especialistas de nuevo ingreso. Gracias por el interés para poder pertenecer a nuestro honoroso colegio. Espero que no se decepcionen. No tienen porque yo creo que van a estar muy, muy, muy a gusto. Pero bueno, ya nueve ingresos es bastante bueno en este poquito tiempo que llevamos nosotros como mesa. Y por último, es importante decirles que a través de Femecot Virtual, cuando se pasen nuestras sesiones, antes el tiempo límite era hasta las cero horas para poder verla en forma presencial. Y hoy me informaron que tenemos una extensión hasta las 7.30 de la mañana del día de mañana para verla en forma presencial para las gentes que por algún motivo, en cirugía, fuera, lo que fuese la causa, no lo pudiesen ver en este preciso momento. Tienen hasta las 7.30 de la mañana del día siguiente para poder verlo y que les cuente para los puntos del CMO. Bueno, sin más por el momento, con los asuntos generales. Vamos a continuar con nuestro tema de artroplasia total de cadera primaria compleja. Nuestro coordinador va a ser el doctor Cristian Rivera Reyes. Hizo la residencia en la ortopedia en el INR. Tiene una titulación como especialista en medicina de ortopedia precisamente del INR. Está certificado por el Consejo Mexicano de Ortopedia y Tramotología. Tiene una alta especialidad en cirugía articular hecha en el INR y una alta especialidad en reconstrucción articular de cadera y de rodilla en el INR. Doctor Rivera, muchas gracias por la aceptación de esta ponencia. Bueno, para variar, aquí ya me atoré y no quiere correr esto. También contamos con la presencia del doctor Darío Saúl Garín Sertuche. Es ortopedista también con especialidad, subespecialidad en artroscopía y reconstrucción articular. Es vicepresidente de FEMECOT. Es profesor titular del curso avanzado para médicos especialistas en artroscopía y reconstrucción articular en el Hospital Ángeles de Tijuana. Un honor contar con nuestro vicepresidente FEMECOT. Muchas gracias por aceptar. El doctor José Carlos Chaydez Reyes hizo ortopedia en el INR, cirugía articular y artroscopía en el INR, reconstrucción articular de cadera y rodilla en el INR. Es médico adscrito ortopedista al Hospital General 450 en Durango. Es catedrático de la Universidad Juárez del Estado de Durango y profesor adjunto de la especialidad de ortopedia en la Universidad Juárez del Estado de Durango. Doctor Chaydez, gracias también por aceptar nuestra invitación. Y finalmente, el doctor Alejandro Martínez Ramírez, especialista en traumatología y ortopedia, egresado del Hospital de Traumatología y Ortopedia del Seguro Social aquí en Puebla. Hizo cirugía de cadera, pelvis y acetábulo en el Hospital General de Joco. Es médico adscrito al servicio de columna y cadera en la UMAE del HTO IMSS Puebla. Profesor adjunto del curso de posgrado de especialidad de ortopedia y traumatología. Y pues bien, doctor Cristian Rivera, si tienes la gentileza de presentar a nuestro primer profesor y su plática. Los dejo con el doctor Rivera. Gracias, doctor Bermúdez. Gracias, doctor Saúl Tlauel. Y muchas gracias a los profesores ponentes en esta noche. Les agradezco infinitamente su disposición. Y vamos a iniciar con la plática del doctor Darío Esaú Garín Sertuche, el cual nos va a hablar de artroplastía, de resuperficialización en cadera. Para mí es un tema que se considera una artroplastía primaria compleja, dado que no se hace con tanta frecuencia y tiene una técnica muy específica. Adelante. Hola, buenas noches a todos. Soy el doctor Darío Barín, vicepresidente de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia. Quiero agradecer al Colegio de Ortopedia del Estado de Puebla y a su presidenta, el doctor René Bermúdez, por esta invitación, al igual que a Cristian Rivera, por invitarme a dar esta charla. Ahora vamos a hablar acerca del reemplazo de superficie de cadera. ¿En qué? ¿Qué es lo que buscamos cuando hacemos un reemplazo total de cadera? Primero que nada, el alivio del dolor y restaurar la función de ese paciente, mejorar la calidad de vida, preservar hueso y musculatura. Y bueno, siempre vamos a buscar una combinación óptima entre lo que es la biomecánica, la tribología, la funcionalidad posoperatoria y la longevidad del implante. Ya lo que estamos viendo últimamente es la tendencia más aumentada de hacer prótesis de cadera en pacientes más jóvenes. ¿Cuáles son las tendencias actuales? Según el registro sueco, se están haciendo más prótesis de cadera en pacientes jóvenes. En los últimos 10 años, generalmente el 60% de los masculinos son menores de 65 años y el 40% de las femeninas son menores de 65 años. Y el crecimiento en los últimos 10 años, en femeninas de 45 a 54 años, ha sido del 79% y en masculinos del 140%. Y en edades de 55 a 64 años, en femeninas del 94% y en masculinos del 94%. Entonces esto nos traduce que ha habido un crecimiento muy muy grande en pacientes jóvenes que estamos operando de prótesis total de cadera. ¿Cuál es el inconveniente de estos pacientes? Bueno, generalmente son pacientes muy activos que desean volver a sus actividades deportivas posquirúrgicas y esto puede comprometer la longevidad del implante, ya que ese implante va a tener más demanda. Y bueno, sabemos que ese nivel de actividad alto produce una mayor demanda al implante, como ya lo mencioné, y el desgaste va a ir de acuerdo a... en función al nivel de actividad de ese paciente. Y bueno, la recomendación generalmente es evitar deportes de altos impactos posteriores a una atropia total de cadera, como correr, fútbol, tenis, etc. Y bueno, ¿qué hay del reemplazo de superficie de cadera? Este es un implante que fue introducido al mercado para pacientes activos y de alta demanda, que son muy deportistas. La que tuvo mucho éxito es el reemplazo de superficie de cadera de segunda generación y bueno, ya está comprobado que permite regreso de actividades de alto impacto a los pacientes que se les coloca este implante. Y bueno, ha tenido buenos resultados y un tratamiento efectivo a corto, mediano y a largo plazo con específicamente un implante, la que es la VHR o la Birmingham Head Presurfacing, que es un reemplazo de superficie de cadera de segunda generación. ¿Cuáles son las ventajas de reemplazo de superficie de cadera? Primero que nada, que es una cirugía osteoconservadora, ya que como ven, no se corta el cuello, no se invade el canal femoral. Permite una mejor transferencia de cargas en el fémur proximal. No produce osteopenia asociada al basto o femoral, el fenómeno que conocemos de stress shielding. No existe dismetría a mimos pélvicos, no existe el dolor en el muslo, de esos vástagos largos que pueden producir dolor en la cortical anterior del muslo. Y bueno, mantiene la propriocepción también. Otras de las ventajas, como son cabezas grandes, menor riesgo de luxación, cabezas grandes, mayor rango de movilidad. En mis pacientes no tienen restricciones. Generalmente los pacientes operados de un servidor de reemplazo de superficie de cadera pueden hacer cualquier actividad que deseen. Y bueno, algo que es muy importante también es que es una revisión sencilla después a un reemplazo total de cadera, principalmente en el fémur. En la copa no tanto, pero en el fémur sí. Y bueno, obviamente un menor riesgo de embolismo graso. ¿De qué va a depender que tengamos un reemplazo de superficie exitoso? Primero, el paciente ideal, del implante adecuado y de la técnica quirúrgica. ¿Cuál es el paciente ideal? Menor de 65 años, masculino, activo, buena calidad ósea y con un diagnóstico de osteoartritis. En cuanto al implante, hay que ser un implante con resultados comprobados, como es la Birmingham Hypersurfacing. Y la técnica quirúrgica, no es una técnica quirúrgica fácil, se requiere de entrenamiento y es esencial la orientación adecuada de los implantes, principalmente del componente acetabular. ¿Qué dicen los registros? Bueno, si seleccionamos al paciente, si comparamos las tasas de revisión en pacientes con una prótesis convencional de cadera y con una superficie, hablando de todas las prótesis en general, la tasa de revisión con una prótesis total es de 8.5 a los 15 años y con una superficie de 9%. Entonces, está un poquito más elevada, pero aquí es importante mencionar que se está incluyendo pacientes de todas las edades y pacientes con todos los implantes que existieron en el mercado australiano. En el Reino Unido, también igual, si comparamos la superficie con otras prótesis, mejores resultados con la superficie, desde las cabezas chicas hasta las cabezas más grandes, si comparado, por ejemplo, con una no cementada de 28 milímetros, cabeza de 28 milímetros, o con metal polietileno, cerámica cerámica la primera, y metal polietileno ya sea híbridas o no cementadas con cabezas 28. Entonces, es importante valorar esto también y ver los registros. Y en cuanto al implante, los implantes que han tenido mejor historia, mejor track record, ha sido lo que es la VHR, que es la que lleva muchos años en el mercado, ya lleva ya casi 30 años en el mercado, la tasa de revisión a los 15 años de 9.6, y el ADEPT, que es una copia más moderna de la VHR, que no salió en el mercado americano, solo en el mercado europeo, y en el mercado sudafricano y mercado australiano, de 2.4% la tasa de revisión a los 7 años. Entonces, ¿qué pasa cuando tú utilizas el implante adecuado, el paciente adecuado, menor de 55 años, y con un diagnóstico de osteoartritis? Bueno, si vemos las tasas de revisión a los 10 años, con una prótesis convencional, es de 5.4%, con un reemplazo de superficie de 3.7%, y con un minivástago de 6.6%. ¿Qué hay de la técnica quirúrgica? Bueno, es una técnica compleja, como ya lo mencioné anteriormente. Se requiere de entrenamiento. Aquí la curva de aprendizaje ya está comprobado, hay un artículo publicado acerca de esto, que generalmente se requieren de 75 a 100 casos para lograr una posición adecuada de esos implantes. La orientación adecuada es vital, ya que esto va a evitar lo que llamamos el fenómeno de edge loading, que es la sobrecarga en el borde del implante, y esto nos puede llevar a unas reacciones adversas al metal. Y bueno, el fenómeno de edge loading, como ya lo mencioné, aumenta el desgaste de los implantes metal-metal por esa sobrecarga en el borde del implante. Esto es lo que mencionamos, el edge loading. Lo ideal es que tú dejes una copa con un apoyo polar, una angulación de 40 a 45 grados, que apoye en el fondo del acetábulo, pero cuando tú dejas una copa muy inclinada, con un ángulo de deducción muy aumentado, obviamente el apoyo va a ser ecuatorial, va a ser en el borde del implante. Entonces esto va a producir lo que conocemos como el fenómeno de sobrecarga en el borde del implante, edge loading. Y al haber esa sobrecarga, obviamente va a haber liberación de metales y va a producir problemas en esa cadera. Entonces, ¿cuál es la posición adecuada? 40 grados de inclinación con 20 grados de anteversión. Algo muy importante, hay que ver esa anteversión combinada. No debe ser mayor a 35 o 40 grados. Hay que tener cuidado con las femeninas, con esos cuellos anteversos. Porque también se puede presentar el fenómeno de edge loading en la parte anterior de la copa. ¿Cuáles son los resultados en los deportistas? La tasa de revisión del BIMG 10.8 a los 18 años, según el registro australiano. 7.8 a los 10 años, según el registro inglés. Algo que es muy importante es que el 98% regresan al deporte y el 91.6% de alto impacto. También está comprobado que cuando un paciente se realiza una superficie, el paciente aumenta su participación en el deporte en el 62% de los casos, hasta llegar hasta un 92%. Del 62 aumenta su participación al 92% en el deporte. Existe también una... 4.6% a 4.8%. Algo que es muy importante es que lo hace en menor tiempo. Y bueno, aquí el inicio de las actividades deportivas, generalmente, las inicia de los 3 hasta los 3 y medio meses. Y un ejemplo muy claro es el tenista Andy Murray, que ahorita está jugando Wimbledon. No sé si vieron las noticias, pero Andy Murray tiene un reemplazo de superficie de la cadera derecha y acaba de ganar en Wimbledon. Le ganó a un tenista mucho más joven que él y bueno, jugó bastante bien. Mi experiencia, bueno, llegaron dos implantes al mercado mexicano, la Cormet 2000 de Corín, una casa inglesa, y la VHR, o BIMM and Hip Reservicing de Smith & Nephew. Coloqué la Corín de septiembre del 2017 a diciembre del 2012. Se llamaba Cormet, como ya lo mencioné, la Cormet 2000. Y en enero del 2013 a julio del 2015 utilicé la VHR. Posteriormente salió del mercado, volvió a entrar otra vez y hemos tenido varios casos en octubre del 2017, noviembre del 2018, enero del 2020 y últimamente en abril de este año también hemos tenido varios casos. Mi experiencia, ya llegamos a los 100 pacientes, 57 VHRs, 43 Cormet 2000, 81 masculinos, 19 femeninas, 12 pacientes con bilaterales, no en un mismo tiempo quirúrgico, bueno, tenemos uno en un mismo tiempo quirúrgico y la edad promedio es de 54 años. Tuve 5 complicaciones, muy importante mencionar que todas esas complicaciones fueron con la prótesis, Cormet 2000, con VHR, hasta donde sabemos, no tuvimos ninguna complicación y las complicaciones fueron dos aflojimentos de copa que está descrito con esta copa, ahorita lo vamos a ver más adelante, dos reacciones locales al metal-metal, probablemente por mal posición de los componentes, del componente acetabular y una fractura del cuello femoral 5 años posterior al trauma, por un trauma. Y bueno, esto está descrito generalmente en las fracturas del cuello femoral, es algo que está descrito y bueno, este paciente a los 5 años de la superficie sufrió una fractura del cuello femoral. Esto es lo que les digo de la prótesis Cormet 2000, esta es la que llegó a México, el recubimiento que se llama la tuba del coat, que era un recubimiento de plasma spray con diroxia patita, el problema es que se delaminaba la diroxia patita y obviamente no se integraba a esa copa. Entonces, este es un trabajo que se presentó en la Academia Americana en 2009, en San Diego 2009, donde se describió las complicaciones de esta copa Cormet 2000. Unos casos, una femenina de 49 años, 13 años de posoperada, 13 meses de posoperada, ella tiene un antecedente de una artroscopía de cadera con una reparación, una osteoplastía y reparación del labrum y bueno, ella no mejoró con la artroscopía, siguió con las molestias y se le realizó un reemplazo de superficie de cadera y al año, año y un mes, ella gana un segundo lugar en un tratón. Esta es la misma paciente, se le hizo reemplazo de superficie hace 4 o 5 años y bueno, como no teníamos los tamaños pequeños en la superficie, le puse una presa total de cadera hace 6 o 7 meses con un vasto preservador de hueso con un par cerámica porque tiene un alto contenido en las escruzadas. Otro caso, masculino de 59 años con un diagnóstico de osteotartitis derecha, igual él es un karateka profesional, es maestro de taekwondo, él quedó muy contento, de hecho nos ha referido bastantes pacientes. Otro caso, masculino de 52 años donde él tiene experiencia de una superficie del lado izquierdo y una total de caderas del lado derecho y él nos menciona que él se recuperó más rápido de la cadera izquierda. Él es un veterinario, lo conocemos bien porque es el veterinario de mi mascota y bueno, creo que quedó muy contento. Otro caso, una femenina de 56 años, también con experiencia de una prótesis de superficie de un lado y una total del otro lado y ella dice que siempre ha sentido más natural su cadera izquierda. Este caso, todos lo conocemos, él es un técnico y director técnico actualmente ya 50 en Ciudad Juárez él es un masculino cuando lo operé la primera cadera tenía 59 años y bueno, este video es famoso eso fue a los 11 meses de postoperado y bueno, le acabamos de operar su cadera derecha hace tres meses en la ciudad de Monterrey y muy contento con sus dos caderas. Este es otro caso, este es un masculino de 46 años se le hizo un reemplazo de superficie de su cadera derecha este es el paciente a los 5 meses mandando un video corriendo posteriormente al año le hacemos su cadera izquierda. Otro caso masculino de 26 años médico él de la ciudad de Villahermosa él tiene un antecedente de una él es taekwondoísta también un antecedente de una artroscopía de cadera sin mejoría le realizamos un reemplazo de superficie de cadera y quedó muy contento. Este es el caso que les mencionaba el tenista Andy Murray obviamente no lo operé yo, lo operaron en el Reino Unido actualmente ya tiene 32, 33 años se le realizó un reemplazo de superficie de su cadera derecha y bueno él regresó a jugar más o menos a los 3 meses de posoperado regresó a las canchas a los 3 meses tuvo un poquito de complicaciones con algo de dosificación heterotrópica pero posteriormente fue avanzando mejorando mejorando y bueno actualmente está jugando en Wibledon y parece que ganó su primer partido pero vamos a ver cómo le va en el segundo partido. Bueno y tenemos el caso de otros deportistas jugadores de hockey pitchers ultramarantonistas teratronistas donde son historias de éxito con un reemplazo de superficie de cadera. En conclusión bueno el reemplazo de superficie de cadera es una cirugía osteoconservadora y de bajo desgaste en pacientes jóvenes activos deportistas está indicada que tengan un diagnóstico de osteotitis y una buena calidad ósea algo que es muy importante es que no tienen restricciones en el posoperatorio y se les puede recomendar seguir haciendo deportes de alto impacto la tasa de revisión a los 10 años hay que ver 3.7 contra 5.4 contra la prensa total pero algo que es muy importante cuando son masculinos menores de 55 años y con un diagnóstico de osteotitis y con el implante adecuado algo que también es importante mencionar que se convierte fácilmente en una total de cadera solamente cortas el cuello y sale de la cabeza totalmente y bueno el éxito de este procedimiento va a estar bajo el control del cirujano bueno y cuál es el futuro del reemplazo de superficie de cadera la VHR sigue siendo una opción en el presente un servidor la sigue utilizando creo que el metal metal no es el futuro en un futuro no muy lejano vamos a tener otras opciones y bueno en el futuro tenemos varios implantes que ya están en estudios uno de ellos ya se está colocando este que vemos de su lado de su lado izquierdo es un implante de cromo cobalto cabeza de cromo cobalto cementada con un inserto de polietileno de alto contenido en las cruzadas que está recubierto de metal altamente poroso titanio se llama polymotion el inconveniente de este implante es que se hace la medida se pide un ataque al paciente y se hace la medida y bueno tenemos ya dos implantes también lo que es la H1 y la reserve de cerámica cerámica en ensayos clínicos en el reino unido en algunas partes de europa y en sudáfrica creo que este va a ser el futuro la cerámica cerámica y cual es el objetivo de estos implantes bueno eliminar las complicaciones del par metal metal que tanto que tantos hablaron y tanto tanto sufrieron algunos pacientes hace 10-15 años muchas gracias y gracias por la invitación al colegio de ortopedia del estado de pueblo gracias muchas gracias al doctor Darío Ganín por su excelente charla desde mi punto de vista él es el cirujano número uno de resurfacing en este país y le agradezco mucho su disposición y compartir con todos nosotros su experiencia y continuando con la orden del día el doctor José Carlos Cháedes Reyes nos va a platicar de artroplastía primaria en secuelas de displasia del desarrollo de la cadera adelante doctor Cháedes por favor muy bien muy buenas noches a todos antes que nada quiero agradecer al colegio de ortopedia del estado de Puebla por la invitación a participar en este webinar al doctor René Bermúdez como presidente del colegio y al doctor Cristian Rivera Reyes por la invitación también a esta charla bien vamos a platicar un poquito relacionado a lo que tiene que ver la artroplastía total de cadera las secuelas de cadera displásica ya lo platicábamos hace un rato propiamente el doctor Dario Garín nos comentaba de las actividades funcionales en los pacientes jóvenes y que van generando situaciones importantes sin embargo tenemos otra serie de pacientes que son muy importantes que son pacientes que tienen enfermedades propias en la infancia que generan procesos degenerativos y que a final de cuentas tienen muchas limitantes funcionales debido a los cambios degenerativos así como las alteraciones anatómicas y funcionales que estos van presentando todo esto es importante porque la situación de la artroplastía en la displasia del desarrollo de la cadera va a requerir un entendimiento sumamente a profundidad de la anatomía de todas las deformidades tanto femorales como acetabulares y además de que debemos de tener en cuenta que todas las técnicas quirúrgicas posibles que nos puedan ayudar a solucionar este tipo de problemáticas debemos de tratar de dominarlas es importante también el entender que toda la situación de la tribología en los implantes que debemos de tener en mente en este tipo de grupo de pacientes que serán pacientes jóvenes deben de ser dependientes del grupo de edad a intervenir para tratar de corregir el defecto anatómico recordemos que son pacientes jóvenes de alto nivel funcional y que no necesariamente tienen que estar con actividades muy limitantes de ahí que es importante conocernos a detalle y sobre todo todos los pares articulares existentes es importante también la situación de entender cuál es la expectativa que han estado teniendo todos nuestros pacientes al ser pacientes jóvenes que tienen el acceso a las situaciones de internet y buscar muchas formas de tratar de buscar resultados más óptimos pues obviamente las situaciones de expectativas tanto funcionales como logísticas en ellos ha incrementado mucho sin embargo también hay que entender que la incidencia de osteoartrosis secundaria o enfermedades propias en la infancia también van a van a ir generando incremento todas las enfermedades propias de la infancia como ya sea lecalvepertés o fisiolistesis femoral proximal y en este caso displasia está generando una situación muy importante porque estamos viendo en los últimos revisiones como esta que hace el doctor Gala en el cual comenta que hasta un 20 o 40% de los pacientes con artrosis de cadera pues fueron no diagnosticados como consecuencias de displasia quiero hacer un pequeño paréntesis en relación a esto porque desde mi punto de vista es muy importante la situación en la cual pues obviamente queremos saber si todos estos pacientes fueron diagnosticados de forma temprana si llevaron tratamiento si no llevaron un buen tratamiento o de plano no fue adecuada la situación propiamente de su de su revisión al momento de nacer y que todos los médicos involucrados en este entorno pues tuvieron una situación porque a final de cuentas todos los pacientes jóvenes generarán una situación de actividad física bastante elevada y que ellos tendrán por consecuencia alteraciones funcionales múltiples cirugías en algunos de ellos y que van a ser condenados a una situación de artrosis temprana otra situación importante propiamente es que en el registro noruego vamos a irlo llevando un poquito en secuencia del 87 al 2007 ya comentaban propiamente que la situación de artrosis secundarias enfermedades propias de la infancia pues iba en incremento no hablan no más aún así en la displasia eran hasta 163 pacientes de las 634 comentadas que correspondía a un 26% de las cuales eran mayores en femeninas con edades menores a los 40 años obviamente todo esto es de mucha relevancia porque entonces hubo una charla que comentaron por ahí en el encuentro de la zona norte a través del doctor Ruiz Ramos Alday en donde él comentaba bueno pues cuál era la situación propiamente real de la displasia de cadera y qué ha cambiado durante los últimos 20 años bueno esto es algo simple que vemos y que yo creo que todos sabemos en donde él comenta que de 1 a 5 pacientes en mil habitantes eran diagnosticados con una situación de dislocación de displasia o de cadera sin embargo la situación conforme iba pasando el tiempo iba alterándose y vemos que ya con los estudios más estructurados la evaluación más estructurada por parte del área médica y el uso del ultrasonido pues esta secuencia llegó hasta un 25 a 50 en mil habitantes es decir que potencialmente es bastante importante esa secuencia y podemos ver esta otra diapositiva que presentó el doctor en la cual comenta que propiamente en la evaluación por parte del médico ortopedista nos puede llegar a dar hasta 11.5 en mil infantes los pediatras de 8.6 y cuando llevamos situaciones de ultrasonido hasta un 25 en mil ¿esto qué quiere decir? por lo regular en los centros de salud en la situación de atención general en los hospitales los pacientes son revisados por los pediatras o por el médico general que está ahí recibiendo a los pacientes y posteriormente llega un ortopedista si es que se vieron datos propiamente de una alteración esto quiere decir que estamos teniendo mucha situación de displasia de cadera que no está siendo diagnosticada y que esos pacientes jóvenes pues obviamente están siendo no maltratados como tales pero sí van a ser de cierta forma con situaciones realmente de desgaste otro estudio que por ahí comentaron es la situación ya en la Ciudad de México en un curso de posgrado que fue en el 2007 al 2015 en donde comentaron 238 pacientes los cuales eran también menores de 40 años y tuvieron un 13.3% en relación a displasia el instituto obviamente estuvo haciendo ya también estudios sobre este tipo de patología porque ya desde el 2010 estábamos viendo grandes incidencias propiamente de situaciones de displasia de la cadera pero este estudio que se genera desde el 2014 al 2019 correspondía a 1036 caderas primarias de las cuales 142 fueron por displasia de cadera esto habla de casi 30 caderas por año que obviamente es un número elevado hablando de displasia de cadera muchas de las de este tipo de patologías pues obviamente puede llegarse a manejar como una ortoplasia total de cadera de forma primaria y que de cierta manera está bien pero sin embargo cuando tenemos situaciones que no podemos estructurar de forma adecuada que no protocolizamos de forma adecuada la situación de la luxación la subluxación o las anormalidades pueden condicionar un verdadero reto para cualquier reconstructor articular ortopedista y podríamos tener un verdadero lío si no sabemos manejar este tipo de problema dentro de lo personal yo les sugiero siempre protocolizar a los pacientes que tengamos un diagnóstico bien estructurado de displasia de cadera ver la situación de una radiografía de pelvis de pie para ver las situaciones de discrepancias ver cómo está la carga de esa cadera una pie lateral del pémur completo las axiales de una a 45 y 90 grados la situación del cross table o una lateral verdadera y el falto perfil de lequesne y siempre evaluarnos bajo estas pequeñas evaluaciones de los ángulos propiamente de cobertura y de la situación propiamente de la cabeza femoral importante también dentro de la situación del protocolo pues revisar cómo está la situación de tomografía axial computarizada con restriconstrucción articular para saber cuál es propiamente los datos de esto ocio que podemos llegar a tener y siempre tener en mente cuál es la anteversión que puede llegar a tener nuestra paciente porque es muy importante entender que podemos llegar a tener defectos tanto cetabulares como femorales y que puede ser de forma agresiva esta situación también es importante hacer todos los exámenes en búsqueda de cualquier tipo de situación propiamente infecciosa porque estos pacientes han sido sometidos a múltiples intervenciones no necesariamente el paciente infectado tiene que estar aventando pus o teniendo oxidados o tener pístulas hay que tenerlo en mente también para evitar complicaciones siempre otro de los puntos importantes que les digo a mis residentes es siempre clasificar para tratar de llevar a cabo la mejor secuencia en relación a resultados y llevar a cabo dentro de las clasificaciones pues dos de las que por regular vienen los artículos y que mejor manejamos que es la clasificación de Crowe y la artófila quiris la clasificación de Crowe está basada propiamente en este esquema en donde el porcentaje de la cabeza del desplazamiento de cabeza femoral se genera sobre la distancia entre la lágrima y la unión de la cabeza al cuello en la superficie inferomedial lo cual será dividido sobre la base de la altura a la cabeza esto nos permitirá tener de cierta manera pues estructuradas cuatro patrones de graduación relacionados a Crowe y artófila quiris lo genera propiamente de una forma distinta en la cual solamente dice si hay displasia si hay una luxusión leve o una luxusión severa obviamente la de Crowe siento desde mi punto personal que es un poco más compleja y que en los artículos propiamente de revisión sobre todo esto y para poder generar manejos es la que están utilizando actualmente la clasificación como ya les comenté tiene que ver con este tipo de situaciones en la cual está basado sobre la subluxación de la cabeza femoral dependiendo de la migración proximal la situación de artófila quiris propiamente también es una situación en la cual lo comentan en este esquema y es una forma un poquito más práctica quizás desde mi punto de vista pero un poco menos categórica otro punto importante que siempre les trato yo de comentar a todos los residentes siempre tenemos que planificar es importante si tenemos el acceso a las situaciones de los software que como en los iris en el cual se pueden generar propiamente las situaciones de colocación de los implantes tanto femorales como acetabulares y saber que no vayamos a tener pinzamiento y cómo van a estar esos defectos hay que también tener en mente que podemos utilizar nuestros plantillas como lo hacíamos propiamente en nuestras áreas de formación y tratar de hacer propiamente toda la situación del balance en relación a las discrepancias valorar propiamente cómo está nuestro offset cómo está nuestra acción de centro de rotación vemos más o menos cómo está la situación de la reserva femoral y es muy importante el siempre planificar es importante también tener siempre en mente que el grado de displasia subluxación o luxación así como la anteversión del cuello femoral van a requerir de un conocimiento bastante bastante adecuado de la displasia de cadera ya cuando estuvimos ahí en el instituto ya platicábamos bastante sobre esta situación tuvimos la posibilidad de presentar este trabajo en la academia en uno de los congresos cuando la ciudad de México o el país fue la nación invitada y aquí mostrábamos precisamente cómo esas articulaciones de metal en metal cuando se apostaba más a las cabezas de mayor diámetro de 38 milímetros pero como comentaba hace un rato el doctor Darío Garín en cabezas de mayor diámetro pero metal en metal obviamente generaban procesos los cuales no eran convenientes y que a final de cuentas este tipo de técnica decidió dejarse atrás para fines prácticos la situación propiamente está de las variantes en relación a las técnicas de reconstrucción articular pues vaya están basadas como ya les comenté en este esquema para poder clasificar y tener técnicas como la técnica de Harris la cual se evalúa propiamente el uso de la posibilidad de tener la cabeza femoral y que podemos utilizarlo sobre la superficie superolateral dejando la copa acetabular propiamente en el centro o acetábulo verdadero otra técnica también que era la de colocar el nuevo acetábulo o el high offset en el cual podríamos colocar propiamente la cabeza un poco más alta pero eso nos generaba también ciertos inconvenientes muchas de las técnicas que se han estado utilizando actualmente es la de artofilakiris que es esta en la cual medializamos y que en lo personal a mí se me hace de las más seguras para este tipo de reconstrucciones y que a final de cuentas vemos que va bastante bien con ellos es importante también entender que dependiendo de en dónde generemos este tipo de procedimientos en nuestros pacientes podemos llegar a tener opciones dentro de las opciones que podemos llegar a tener son los metales trabeculares en los cuales podemos utilizar los implantes para correcciones a nivel de los defectos acetabulares bastante agresivos dependiendo de la zona que podamos observar donde por lo regular en la parte superolateral y anterior del acetábulo es donde la displasia llega a tener situaciones comprometidas o a nivel del fondo también tenemos la situación propiamente de utilizar las cabezas femorales pero sin embargo estas llegan a tener ciertas complicaciones como lo vamos a ver más adelante otras de las técnicas también cuando tenemos ya situaciones bastante agresivas pues obviamente es cuando tenemos el fémur sumamente ya luxado está prácticamente un crowe 3 o 4 bueno pues podemos trabajar sobre las partes blandas podemos hacer osteotomías a nivel de lo que es el trocánter para intentar descender propiamente ese fémur pero tenemos que tener mucho cuidado con la preservación de las masas glúteas tratando de desinsertarlas a nivel de los ciliacos preservando propiamente la situación de la arteria gluta superior ya que si nosotros alteramos esa vascularidad pues vamos a generar problemas propiamente vasculares en esa zona y vamos a tener una falla en la situación de consolidación del trocánter otra de las técnicas que se han utilizado propiamente es esta en la cual se genera una osteotomía a nivel del fémur generando una resección propiamente del segmento para poder descender la extremidad acortarla y poder llevarla hacia el noacetábulo nuevamente esto es muy importante porque en algún momento se llevó a hacer este tipo de procedimientos en el instituto son situaciones bastante complejas en las cuales veíamos unas situaciones como estas y para poderlas descender pues obviamente era bastante complejo en este tipo de imagen podemos observar un vástago de apoyo de afisario el cual tenía un recubrimiento propiamente sinterizado en cromo cobalto con punta de bala y que a final de cuentas se pudo utilizar parte de los segmentos de la osteotomía y generarlos propiamente con agarres con un par de cerclajes con cables con el control cable precisamente para estructurar mejor esa situación y poder brindarle una movilización más temprana a nuestros pacientes es importante también tener en mente los implantes modulares porque en este caso por ejemplo en donde tenemos este paciente con una displasia de cadera que tenía un crowe de segundo o tercer grado y él se utilizó una prótesis primaria pero sin embargo falló esa prótesis y tuvimos que hacer un recambio y pusimos un implante modular de este tipo y a final de cuentas el paciente funcionalmente está estable llega a generar prácticamente una buena palanca abductora y para fines prácticos es un buen resultado teniendo en cuenta que hay que conocer bien el tipo de implantes y los tipos de técnicas que podemos llegar a utilizar en nuestros pacientes dentro de las opciones para poder tener en cuenta en toda la situación propiamente según la clasificación pues tendremos que basarnos inicialmente en la situación del defecto si nosotros estamos hablando de un crowe 1 y vemos que el defecto superlateral es leve pues y tenemos un fémur que es ligeramente angosto y con un poco de incremento en la anteversión bueno podremos utilizar los implantes no cementados podemos generar la medialización y no hay necesidad de utilizar injertos óseos cuando tenemos propiamente la situación de las opciones para el fémur podemos utilizarlos con las opciones cementadas o no cementadas pero depende mucho también de la situación de la calidad ósea y de la edad de nuestro paciente y la geometría del mismo ya cuando tenemos situaciones de crowe 2 o 3 en donde ya la situación es un poquito más compleja donde ya la situación del defecto superlateral es mayor el fondo acetabular es un poquito más estructurado la situación del acortamiento es más estructurada pues obviamente vamos a requerir quizás de injertos óseos o el metal trabecular de aumento para tratar de colocar ese centro propiamente bajo la situación de medialización o poder colocar incluso en un alto centro de rotación pero también hay que tener en cuenta que podemos utilizar a nivel del femo propiamente las situaciones modulares o podemos utilizar también la situación de las osteotomías como vimos en el ejemplo de eso un ratito para tratar de estructurarnos cuando tenemos las crowe 4 son las situaciones más complejas que podemos llegar a tener obviamente todas las situaciones displásicas son difíciles son complejas son muy laboriosas son situaciones en las cuales no nos va a llevar una hora y media dos horas hay que estar bastante tiempo dentro de un quirófano y que hay que tener en cuenta muchas situaciones que son muy importantes de tener en cuenta otra situación importante que quise traer aquí con esto es propiamente el entender que dentro de las tasas propiamente de complicaciones con la técnica de medialización pues obviamente la situación es buena prácticamente las situaciones de aflojamientos o falla mecánica es muy baja a diferencia de cuando tenemos situaciones cementadas como en este caso hasta de un 52% la situación de utilizar propiamente también aumentos con copas cementadas también tienen un incremento propiamente en la situación hasta de un 46% cuando tenemos situaciones no cementadas con aumentos propiamente óseos tenemos un aflojamiento hasta de un 26% y esto tiene que ver propiamente con la reabsorción de los tejidos y propiamente la reabsorción de lo que es el injerto óseo dentro de las complicaciones que podemos llegar a tener pues obviamente los riesgos sistémicos por anestesia ya comentábamos que no son procedimientos que son cortos por lo regular si son pacientes jóvenes pero hay que tener en cuenta muchas situaciones la inestabilidad articular está descrita hasta en un 16% y cuál va a estar relacionada con los abordajes y la reserva muscular y es muy importante entender que estos pacientes han sido multitratados ya desde edad temprana y es importante también explicarles que podemos llegar a tener lesiones vasculares o nerviosas por toda la situación de fibrosis o la situación de querer llevar nuestros centros de rotación o la situación propiamente de bajar nuestro cetábulo propiamente a la situación normal y también hay que entender que tenemos las discrepancias de extremidades la situación de rigidez postarticular también es muy importante y que debemos de tener en mente dentro de las complicaciones también que podemos llegar a tener en este tipo de situaciones pues son las infecciones periprotésicas como cualquier prótesis y hay que comentarle a nuestros pacientes la situación de las fracturas transoperatorias y la situación de la reabsorción propiamente de los injertos como comentaba hace un rato la falla en lograr el objetivo para tratar de resolver la expectativa del paciente es algo que tenemos que tener siempre muy en claro siempre decirle a nuestro paciente qué es lo que podemos lograr hasta dónde podemos llegar y también tener nosotros en mente cuáles son nuestras limitantes para no ser abusivos propiamente con tratar de solucionar algo algunos de los puntos a relevancia que quisiera comentar pues bueno todos los pacientes con displasia que llegan a etapas adultas pues la mayoría de ellos van a tener múltiples tratamientos quirúrgicos ahorita vamos a ver un poco este caso que estoy aquí mostrando en donde esta paciente pues bueno ya si se dan cuenta es una paciente en la cual ya tuvo una displasia cróide 3 en la cual se les hicieron muchas cirugías durante la niñez incluso una cetabuloplastía a este nivel la situación propiamente de osteotomías a nivel de la cadera que ya esa placa ya se la retiraron en su momento y también las situaciones de tenotomías todo esto habla que tanto la alteración de partes blandas como óseas en las diferentes etapas de la vida pues obviamente va a generar situaciones los cuales van a incrementar el grado de dificultad para el procedimiento quirúrgico que podamos realizar esta paciente es la que les estaba comentando hace un momento y que la situación con ella pues la realidad es que ha evolucionado bastante bien pero hay que recordar que hay que tener en cuenta cuáles son las situaciones propiamente que podemos llegar a tener lo ideal es que esta copa hubiera quedado un poquito más inclinada a unos 45 grados sin embargo el stock óseo no nos lo permitía la situación propiamente en esta paciente no permitió tener esa situación siempre hay que tener en cuenta que debemos de protocolizar adecuadamente a nuestros pacientes toda la planificación prequirúrgica es muy importante siempre tener en mente que podemos llegar a tener un pobre stock óseo y la contractura moderada severa de los tejidos blandos también es algo que debemos de tener en cuenta este tipo de contracturas secundarias a displasia de cadera puede limitarnos en muchas veces tener una buena resolución en nuestro procedimiento quirúrgico siempre platicar con el paciente sobre la discrepancia de las extremidades las anormalidades óseas que podemos llegar a tener debido a las anormalidades que tenemos y hay que ser muy claros tenemos que ser muy claros con nuestros pacientes más que nada por la expectativa que ellos pueden llegar a guardar y también la expectativa que nosotros queremos llegar a llevar a cabo en estos pacientes importante también tener en cuenta pues en general las escalas de evaluación funcional ya sea WOMAC o Harris en la situación pre y pos operatoria este otro caso es una paciente también la cual tenía ya una múltiples cirugías por ahí en esa cadera si nos vemos esta es una situación acetabular un poquito menos agresiva pero sin embargo tenemos un fémur bastante anteverso y sin embargo la situación funcional en pacientes jóvenes es bastante buena donde podemos observar que toda la situación de marcha prácticamente es una claudicación mínima una fuerza muscular bastante buena y propiamente la situación funcional bastante adecuada muchísimas gracias muchas gracias Charlie excelente charla la verdad es que es un tema altamente complejo y muy amplio el cual sintetizaste muy bien en tu plática muchas gracias y le damos la bienvenida al doctor Alejandro Martínez Ramírez él nos va a hablar de artoplastia primaria de cadera cuando tenemos implantes previos por osteosíntesis cómo y cuándo realizarlas adelante Alex por favor ¿qué tal? muy buenas noches hola Cristian buenas noches doctor René presidente de nuestro colegio doctor Carlos muy buenas noches vamos a platicar el día de hoy listo vamos a platicar sobre la colocación de prótesis totales de cadera secundarias a fracturas acetabulares bueno tener en cuenta siempre presente la clasificación de las fracturas acetabulares como bien sabemos la clasificación que nos rige actualmente y hasta la fecha desde los años 50 la bien conocida de Judith y Letournel en este artículo el doctor Ranahuat nos habla de ciertos factores relevantes que hay que tomar en cuenta de nuestros pacientes principalmente la edad los patrones de la fractura que van a van a condicionar el desarrollo de nuestra artritis postraumática el grado del desplazamiento de la misma recordar que gran número de los pacientes que cursan con fracturas acetabulares tienen también alguna otra lesión asociada el expertiz del cirujano es un factor determinante también que debemos considerar la luxación si es que está presente en nuestra lesión del paciente por supuesto que va a modificar el pronóstico de la misma en varios artículos llegan al consenso que otro determinante es la impactación del hueso esponjoso acetabular y de la zona capital la multifragmentación de la pared posterior va a ser pues prácticamente el factor culminante para el desarrollo de esta entidad pues bueno nos preguntaremos qué tipo de fractura es la que nos puede condicionar a una artritis postraumática y pues prácticamente va de la mano precisamente con la incidencia de las fracturas acetabulares por lo tanto la pared posterior va a ser por mucho la que va a cursar con el desarrollo de la artritis postraumática hasta en un 41% posteriormente en frecuencia le continúa la fractura de ambas columnas y finalmente la reportada con lesiones de pared posterior y de la columna posterior también en este artículo del doctor Ranahuat menciona que hasta en el 50% de los pacientes que se estudiaron cursaron también con algún defecto acetabular como bueno previamente mencionó el doctor Carlos aunque no es el mismo origen pero bueno en el desarrollo de la displasia de la cadera vamos a cursar también con defectos acetabulares bastante relevantes en esta imagen pues obviamente se observa que pues había una fractura de la lámina cuadrilátera con una reducción bastante criticable que pues a final de cuentas culminó en una artritis postraumática y requirió de la colocación de una prótesis total como vamos a saber que estamos haciendo las cosas correctamente pues bueno realmente el acetábulo las fracturas acetabulares no perdonan y pues bueno nosotros debemos ser nuestros mejores críticos la fractura acetabular como bien mencionaba los criterios de mata no tenemos margen de error la reducción debe ser casi perfecta para que se considere una reducción anatómica pues no contamos con nada de margen de 0 a 1 milímetros posteriormente consideramos una reducción satisfactoria de 2 a 3 milímetros únicamente y por último si observamos en nuestros controles radiográficos o de manera transoperatoria un desplazamiento mayor de 3 milímetros pues se considera que el resultado fue no satisfactorio en este metanálisis hacen el desglose de algunas complicaciones que se presentaron en las en los pacientes que se les colocó prótesis secundaria a una fractura acetabular son bastantes de ellas las más relevantes son lesión del nervio asiático la presencia de osificación heterotópica afortunadamente como bien clasificaba Brooker la mayoría de estas osificaciones no son sintomáticas se presenta también en algunos pacientes la luxación protésica secundaria probablemente a los daños al daño muscular previamente la infección también va a ser alguna complicación que podemos encontrar en la colocación de prótesis en este tipo de pacientes y aflojamiento de los componentes ya sea acetabular o femoral bueno recordar que hasta el 44% de los pacientes que cursan con fracturas acetabulares va a terminar en prótesis total de cadera y 9% de estos casos la van a requerir en los primeros dos años en el mismo metaanálisis mencionaban ahí un dato muy pues muy interesante hacen un comparativo entre la colocación de las prótesis en pacientes con artritis postraumática en donde se evidenció un sangrado discretamente mayor en relación o en comparación con las prótesis que se colocaron en pacientes con cambios degenerativos únicamente probablemente por la presencia de fibrosis por la situación de la angiogénesis condicionada por la reparación de la fractura esto conllevó a que en estos pacientes también se utilizara o se requiriera de la transfusión de concentrados eritrocitarios ahora en relación a la funcionalidad pues bueno como bien sabemos la más conocida es la escala de Harris en donde hay que recordar que pues bueno en estos pacientes desafortunadamente no podemos elegir no podemos decirle al paciente no te fractures ahorita baja 20 kilos y después regresas no los podemos elegir ellos mismos van a desarrollar su artrosis postraumática a diferencia de los que de manera electiva programamos para los recambios protésicos entonces definitivamente la funcionalidad va a ser un tema muy importante que no va a ser tan dependiente del cirujano ahora bien existen ahí bastante literatura de cuando colocar las prótesis totales de forma inicial en lo personal no no he no me he visto en la necesidad de llevar a cabo este procedimiento de colocar prótesis de forma primaria sin embargo algunas indicaciones reportadas pues es que tengamos pacientes jóvenes con una fractura de la cabeza femoral multifragmentada en pacientes ancianos con fractura multifragmentada ya sea de la de la superficie acetabular o también de la cabeza femoral el tipo del abordaje para nuestra cirugía va a ser de acuerdo al patrón de la fractura y pues obviamente de la experiencia del cirujano bueno de lo que si se llega a algún consenso es que si nosotros tenemos pensado colocar la prótesis de forma inicial necesitamos forzosamente la osteosíntesis de nuestra fractura y bueno pongo ahí en interrogación la utilización de cemento lo mismo es prácticamente de escuelas es muy sabido que nuestros colegas de Sudamérica son muy afines a la utilización de cemento presentando excelentes resultados este otro artículo también me pareció bastante importante hacen alusión a la utilización de placas de reconstrucción convencionales amoldadas perfectamente a la superficie acetabular recordando precisamente el artículo previo en donde forzosamente necesitamos antes de colocar una prótesis de forma inicial la osteosíntesis de nuestra fractura en donde a pesar de que existen implantes que pudieran darnos una aparente estabilidad como son las copas multiorificios no 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 es recomendable por lo tanto se sugiere previamente hacer la osteosíntesis de nuestra fractura se puede hacer desde el mismo abordaje normalmente el utilizado es un abordaje posterior en donde podemos hacer la osteosíntesis de nuestra fractura de la pared posterior y de la misma manera la colocación de nuestra prótesis aquí lo mismo mencionan que se puede llevar a cabo en pacientes ancianos en donde previamente se pudiera haber identificado que cursaran con cambios degenerativos de la articulación coxofemoral pues obviamente pudiera estar ahí mucho más justificado la utilización de prótesis de forma inicial la lesión de tipo 4 como bien sabemos es una fractura de la pared bueno de la región acetabular aunado a una fractura capital y lo mismo se sugiere que además de la reducción de la fractura perdón además de la colocación de la prótesis se haga también una osteosíntesis de nuestra fractura aquí un ejemplo del artículo previo en donde se observa una intrusión pélvica de la de la cabeza femoral con afectación de la lámina cuadrilátera de la columna anterior y en los controles radiográficos se observa pues las placas de reconstrucción en la superficie articular del acetábulo perfectamente amoldadas y con unos implantes ahí cementados bueno rapidísimo ejemplificando una artrosis postraumática secundaria una fractura acetabular no diagnosticada de la pared posterior en donde pues bueno sin ningún problema se puede colocar una prótesis primaria sin mayor complejidad en este otro caso un paciente tratado de forma institucional donde obviamente se observan los tornillos de una fijación previa por una fractura acetabular sin embargo pues la orientación del implante no fue la mejor llevó a una luxación protésica y posteriormente se hace una revisión con implantes primarios de igual manera sin necesidad de retirar algún implante previo y con buenos resultados este otro paciente difícil determinar si era una fractura pura de la pared posterior o de la columna posterior a final de cuentas recae en una artrosis postraumática en donde lo mismo sin necesidad de doble abordaje de retirar ningún implante previo se puede colocar una prótesis primaria sin mayor problema pues bueno las necrosis de la cabeza femoral son bastante frecuentes en las lesiones en las fracturas acetabulares un ejemplo claro en donde hay además de la necrosis de la cabeza femoral una resorción de los fragmentos de la pared posterior en donde pues bueno a lo mucho que se puede realizar es una tal vez doblar las placas previas no sé retirar un par de tornillos que estén estorbando por ahí pero el retiro completo del implante honestamente no suele ser necesario este otro paciente una fractura de la pared posterior este es un paciente que operé desde un inicio desafortunadamente se encontraba ahí en pues bastantes días en terapia intensiva se operó aproximadamente 30 días después de su lesión en donde a pesar de obtener una reducción satisfactoria desarrolló una artrosis postraumática el advenimiento de su necrosis capital remoral y lo me no fui en la acción a necesidad de enredo al final de cuentas también de la de la colocación de una prótesis con creo que tenemos problemas con con la calidad del internet no ahí me escuchan ahí mejoró Alex tus últimas dos diapositivas ya se perdió la calidad de la de la señal ahí vamos bien sí ahí te escuchas perfecto gracias bueno este paciente que mencionaba cursó con varias complicaciones infección de la herida quirúrgica lesión de vejiga hubo necesidad de retirar los implantes de la columna anterior al final de cuentas desarrolló una artrosis postraumática y también postinfecciosa y se colocó un implante primario Alex no estás compartiendo pantalla perdón no se está compartiendo la pantalla no las últimas dos no se compartieron ya no se Ahí está Sí, ahí estamos viendo tu diapositiva la reconstrucción 3D Ok, perfecto, este paciente me llega ya así operado previamente una fractura multifragmentada de la pared posterior acetabular esta fue una reducción que le realizaron honestamente nada criticable su reducción, tal vez pudiera por ahí agregar que estas spring plate no están sujetas no llevan los tornillos que se sugiere colocar para realizar una compresión indirecta correctamente, al final de cuentas recae en una artrosis postraumática y una necrosis abascular se coloca una prótesis primaria sin mayor problema, curiosamente este paciente algunos meses después sufre una caída, cursa con una fractura periprotésica que se resuelve con una placa cable este caso es pues algo reciente lo pongo en este caso para exaltar los factores predisponentes una mujer pues bastante obesa de aparte de edad avanzada tiene aproximadamente 70 años el inconveniente con ella además de estos factores que acabo de mencionar un tema por ahí de su aseguradora que hizo que se operara aproximadamente hasta 7 10 días después de su lesión lo mismo a pesar de tener una reducción satisfactoria si logramos observar por ahí en la región medial de la articulación coxofemoral ya con cambios mínimamente degenerativos desarrolla también una necrosis acetabular y de hecho ella se encuentra pendiente de operar bueno aquí me pareció interesante mencionar este aspecto ya que bueno a final de cuentas una fractura acetabular también puede estar presente durante la colocación precisamente de la prótesis de forma inicial en donde pues bueno los manejos van a depender del patrón de la fractura en estas imágenes se observa en la proyección anteroposterior un mínimo desplazamiento hasta que la observamos en la proyección alar podemos observar que la extensión se dirige hasta la escotadura asiática mayor ellos dejan de manera conservadora esta fractura con buenos resultados en esta otra no sucede lo mismo hay una fractura hiatrogénica durante la colocación de la prótesis la dejan a libre evolución sin embargo cursa con una mayor protrusión de los componentes acetabulares y requieren de la de la revisión de esta de esta prótesis con la utilización de injerto bueno esta otra esto otro artículo me pareció también muy interesante recordar que alguna de las clasificaciones que utilizamos para las fracturas acetabulares transoperatorias en su momento Peterson originalmente posteriormente modificada por el doctor de Lavalle y en esta nueva propuesta de clasificación el doctor Pascarella únicamente hace el agregado de que cuando tenemos prótesis estables o inestables o bien si estaba inestable previamente o fue secundaria a la a la a la a la lesión finalmente ya para llevar a casa recordar que cuando tenemos una fractura acetabular en frente de nosotros dejar todo listo dejar como si el caminito listo porque a final de cuentas somos los que seguramente vamos a reintervenir ese paciente de acuerdo a las imágenes radiográficas determinar si efectivamente vamos a requerir del retiro del material de osteosíntesis previo no considerarlo como un fracaso quirúrgico independientemente de la expertise del cirujano ya mencioné previamente un gran número de pacientes va a desarrollar artrosis postraumática entonces no no considerar como que estamos haciendo mal las cosas obviamente va a depender de nuestro autocriterio en relación a los criterios de mata que ya mencionamos previamente deberá también considerarse como una cirugía de revisión significa que tener disponible todos los implantes que que pudiéramos sospechar que habremos de utilizar principalmente injerto que eso pues bueno casi siempre va a ser nuestra salvación en las cirugías de revisión y por último a mejor reducción mejores resultados de nuestros pacientes muchas gracias muchas gracias Alex tu charla muy completa la importancia de tu formación como cirujano de pelvis y de cadera que en este tema es fundamental correlacionar ambas circunstancias y bueno siguiendo con la orden del día yo quisiera presentarles unos casos clínicos de su servidor y quisiera someterlos a su a su a su consideración como como cirujanos expertos de cadera voy a a iniciar el compartir pantalla ahí pueden observar mi diapositiva aún no Cristian no está en negro todavía no 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 se comparte a ver voy a voy a hacerlo nuevamente ahora listo listo gracias muy bien entonces vámonos con el primer caso femenina de 36 años de edad paciente con sobrepeso como comentaba Alex no no podemos preparar a nuestros pacientes como quisiéramos tiene una coxalgia bilateral sin antecedente traumático desde los 12 años de edad que la cual remitió posterior a un año sin tratamiento y a sus 34 años de edad empieza con un dolor incapacitante que la limita para sus actividades de la vida diaria y esta es la radiografía AP de pelvis inicial con la que habitualmente siempre abordamos un caso de este tipo no sé Alex que nos quisieras comentar de esta imagen que pasa por tu cabeza en este momento bueno de primera instancia una secuela de Pertes probablemente bastante interesante paciente joven donde podemos híjole no sé utilizar los mejores implantes que se nos puedan venir a la cabeza para desarrollar los mejores resultados no creo que vaya a haber algún problema con los resultados radiográficos parece que las características del fémur fueron favorables aparentemente obviamente quitando la cabeza y el cuello femoral una cobertura acetabular tal vez de la izquierda un poquito deficiente por ahí pero lo mismo no creo que vaya a haber alguna controversia con los resultados radiográficos bien si efectivamente una 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 coxa breve magna anteversa característica clásica de las secuelas del escuelas y bueno parte de la planificación yo le solicité una una tomografía computada darío no sé qué qué nos podías comentar qué te parece la anteversión qué te parece el estoco óseo hola cristian buenas noches buenas noches adiós qué bueno que dices una tomografía no creo que en estos casos es básica una tomografía siempre tenemos que hacer tomografías y más en estos casos donde no existe una cadera anatómicamente normal donde hay un defecto acetabular donde hay un defecto de la cabeza de la anteversión yo creo que tiene un buen estopocio ya lo mencionó Alejandro yo también miraba un implante primario no me preocupo mucho en la anteversión creo que lo podemos compensar con una buena cabeza pero bueno creo que en estos pacientes yo lo que he tenido problemas cuando puedo operar a estos pacientes es el orificio de entrada cuando hago la osteotomía del cuello femoral a veces es un poquito difícil hacer esa osteotomía y entrar con el vástago es una zona muy esclerosa y a veces nos orienta un poquito diferente al vástago y a las guías a las raspas entonces hay que tener mucho cuidado con estos pacientes porque esa anatomía está alterada y a veces el calca no está en la posición adecuada entonces creo que sí hay que tener un poquito de cuidado con eso nada más gracias Darío y bueno efectivamente como comentaba Alex el diagnóstico se integra como secuelas de pértex bilateral las opciones de tratamiento creo que no hay para dónde hacerse esto va hacia un reemplazo articular sí o sí Charlie implante y par qué geometría de vástago te gustaría y qué particular escogerías ok aquí la situación importante que yo le veo para la selección de los implantes es propiamente generar el protocolo adecuado como bien lo hiciste con las situaciones de imágenes y ver cuál es el comportamiento más que nada sobre la situación femoral proximal ciertamente el cuello va a estar alterado la cabeza no me preocupa tanto pero sí como comenta Darío al momento de iniciar propiamente el inicio con nuestras guías para entrar a esa situación propiamente femoral nos puede generar complicaciones y podemos tener problemáticas es una paciente joven tiene 36 años de edad donde según escuché entonces un par un par articular para paciente joven como una cerámica cerámica puede ser una buena opción un taper es una buena opción es decir una situación de apoyo aproximadamente metafisario con recubrimiento poroso de última generación y la realidad es que podemos utilizarlo también depende mucho de la posibilidad económica que tengan este tipo de pacientes recordemos que no todos los implantes tienen los mismos costos son implantes que difieren bastante en costos pero hay que tener todo eso en mente el par cerámica es adecuado tiene opciones bastante buenas el par duro en blando también es bueno con la extinción de lipoli y la cerámica el cromo cobalto sobre 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 blando no lo utilizaré yo en este tipo de pacientes pero sin embargo como bien te comento depende mucho de la institución en donde esté o si es de forma particular o un seguro claro si en este caso afortunadamente no no teníamos limitación del recurso excelente bueno pues entonces un par cerámica cerámica puede ser una buena opción yo le veo un poco de ventaja en lo personal a la cerámica con la situación en blando más que nada por la ceja que nos permite tener el polietileno y que nos permite brindar un poquito más de estabilidad hay que hay que tener en cuenta también cómo está la situación de masas musculares en este tipo de pacientes porque durante toda su vida esas masas musculares no han estado funcionando de forma adecuada es correcto sí con un voz negativo si tenía un momento abductor deficiente bilateral así es bueno eso nos da también pauta a poder utilizar si esa situación es negativa poner vástagos lateralizados para tratar de incrementar de cierta forma el offset y que nos permita tener una mejor palanca abductora bien Alex ¿qué abordaje te gustaría desarrollar en este caso y si lo harías en uno o en dos tiempos recordando que es una paciente joven y que afortunadamente no teníamos problema de recurso económico bueno pues el más familiarizado pues sería el lateral sin embargo ahorita que estamos haciendo una curva de aprendizaje para el abordaje anterior no creo que tampoco hubiera mucho problema entonces bueno de primera elección el abordaje lateral que es con el que me siento mucho más cómodo pero pues en segunda opción el abordaje anterior en uno o dos tiempos no sé qué te refieres hacerlo de manera bilateral si una artroplastía bilateral simultánea o le haces primero la más sintomática y te esperas un tiempo y después realizas la otra bueno si sería importante platicárselo a la paciente de que por supuesto existe la la posibilidad de llevarlo a cabo obviamente se tendría que empezar por la más sintomática dependiendo de de lo que suceda en el transoperatorio pero si fuera posible el paciente estuviera de acuerdo de hecho está reportado precisamente que en pacientes con con artrosis bilateral en condiciones físicas y con sus laboratorios correspondientes se se puede llevar a cabo la la artroplastía bilateral entonces si no no tendría ningún problema creo que sería buena buena opción con el el beneficio de una recuperación precoz no si afortunadamente ella al ser joven y al no tener comorbilidades y hemodinámicamente y metabólicamente sin problema decidimos hacer una artroplastía bilateral simultánea al mismo tiempo lo que lo que hicimos es colocar un vástago taper como el que comenta carlos nada más que con la punta distal reducida pusimos un par cerámica polietileno de enlaces altamente entrecruzados y cabeza de 36 milímetros no utilicé un offset lateralizado tratando de reproducir la anatomía lo mejor posible y gracias a la cabeza de 36 milímetros evitamos un pinzamiento fémuro pélvico o entre componentes daría o no sé qué opinión tienes de este resultado yo creo que es muy bueno este tipo de pacientes ya cuando encuentras bien el canal generalmente no hay problema le puedes poner un vástago doble cuña como el que pusiste aquí reducido distalmente yo también hubiera optado por el mismo par articular yo generalmente la cerámica cerámica la dejo para pacientes muy pequeñas femeninas donde no puedo poner una cabeza una cabeza chica con un polietileno una cabeza grande con polietileno entonces prefiero hacer una cabeza grande con cerámica cerámica hablando de la cabeza grande por la estabilidad y creo que es un buen resultado yo la necesidad de un vástago lateralizado en estos casos creo que hay que tener cuidado porque a veces si lateralizas mucho estos pacientes que no han estado lateralizados al aumentar mucho el oxal les puedes producir un poquito de dolor en esas caderas y es un dolor que me quita hasta coxa saltan externa yo he visto cuando exageras con el oxal así es pero creo que fue un muy buen resultado yo hubiera hecho lo mismo yo a lo mejor a mi me gustan mucho los vástagos preservadores de hueso como a ti que ya lo usas pero a mi me gustan mucho con collar hay unas ventajas que se describen en la literatura pero no siempre los tenemos disponibles pero creo que es un buen resultado Alex Charlie ustedes hubieran hecho algo diferente bueno ahí únicamente me gustaría preguntarte no sé si logran observar ahí el famosísimo signo de la espina isquiática de la cadera derecha preguntarte si coincidió con lo que reporta la literatura observaste algún dato de retroversión algo diferente a la cadera izquierda y ella ella mira bueno esta esta proyección no tiene una técnica depurada porque fue prácticamente ahí en el posoperatorio inmediato no es una radiografía bien tomada si tú te fijas las espinas este del sacro no coinciden con la síntesis del pubis esa rotación te da el signo de la espina derecho y negativo el izquierdo creo que es una mala técnica ella tenía una hiperlordosis ya ya estructurada que sí que sí altera el tilt pélvico este problema espinopélvico que está muy muy de moda actualmente sí tiene una hiperlordosis pero yo creo que se ve muy evidente porque la radiografía está rotada evidentemente cristian sí en un solo tiempo la bilateral sí la verdad es que fue una cirugía la primera fluida yo cuando tardo más de dos horas en la primera ya paro y decido no seguir con la con la contralateral fue una cirugía afortunadamente muy fluida con poco sangrado en el primer tiempo de tal manera que fuimos a hacer la segunda inmediatamente obviamente cambiamos todo volvemos a vestir damos una nueva dosis de antibiótico todo lo que lo que se maneja en estos casos pero sí lo pudimos conseguir en un solo tiempo utilizamos el tranexánico imagino también utilizamos ácido tranexánico el sangrado fue más o menos de unos 800 mililitros de ambas entre ambas caderas oye cristian una pregunta yo ahí en la en la cadera derecha veo la punta del trocánter muy cercano a la superficie superlateral propiamente a la situación de la copa ¿cómo checaste tú propiamente que no tuvieras un pinzamiento en esa zona al momento de generar tu abducción y rotación externa o interna? Sí siempre cuando pongo las pruebas que tenemos la opción de probar con lateralizado u offset estándar yo checo que no tengamos un pinzamiento fémor o pélvico ni entre componentes hago las maniobras de estabilidad habituales y pongo mi dedo justamente ya sea en el trocánter mayor y también en el cálcar en la zona con la rama isquiática para determinar si no tengo pinzamiento o si no tengo pinzamiento también entre las paredes ¿no? en este caso como hicimos una medialización de repente la pared anterior nos puede quedar un poquito más protruida más allá del límite de la copa y yo también tengo mucho cuidado en tocar esa zona y si fuera necesario hago una pequeña osteotomía de la pared anterior para que al momento de la flexión no tener un pinzamiento fémor o pélvico excelente yo creo que fue un buen resultado el que obtuviste ahí más que fue una situación bilateral obviamente el estrés transoperatorio es bastante bueno para ti en ese momento pero yo creo que es un buen resultado si en lo personal si se hubiera dado la posibilidad hubiera visto quizás el poner un lateralizado por ese riesgo que te comento pero como bien comenta Darío muchas veces llegan a tener dolor posoperatorio y que va perpetuándose durante un tiempo en lo que van generando la rehabilitación pero creo yo que es un buen resultado Cristian perfecto quieren que pasemos al siguiente vamos caso 2 femenina de 50 años de edad inicia desde la infancia con marcha claudicante derecha nunca la trataron un acortamiento de la extremidad pélvica derecha importante aproximadamente de 4 centímetros clínicos ella no tenía ningún concomitante y cuando acudió a mi consulta ya un dolor incapacitante y una marcha con una claudicación severa este es el estudio inicial pues Charlie tú que nos diste nos diste favor de dar la charla de secuelas de displasia ¿qué te parece esta imagen? bueno como les comenté en la plática siempre lo importante es clasificar este tipo de patología observar precisamente el tipo de lesión que tiene tanto en la situación acetabular como en la parte femoral y podemos observar ahí prácticamente que es un acrobo de 3 o 4 dependiendo de la situación de subluxación de la cabeza y la situación de la anteversión que tiene ese cuello femoral este es obviamente hay que hacer una tomografía que yo supongo que si nos vas a mostrar para poder generar todo esto perfecto en la tomografía es importante poder determinar cuál es nuestra reserva ósea ver qué tanto tenemos de fondo acetabular cómo está nuestra pared anterior nuestra pared posterior y poder determinar más o menos qué tanto grado de anteversión puede tener esta situación y también nos evalúa ahí en la coronal si nos damos cuenta podemos observar más o menos a qué nivel podríamos generar nuevamente ese nuevo acetábulo o la situación propiamente de nuestro acetábulo verdadero perfecto esta es la reconstrucción en 3D que también nos da nos da mucha información para la planificación es una CROW 4 efectivamente opciones de manejo Darío bueno obviamente es un caso complejo este no sé si afortunadamente desafortunadamente vemos muchos de estos este creo que aquí obviamente por el dolor ya está indicado el reemplazo total de cadera aquí siempre en estos casos primero que nada lo que más me preocupa a mí siempre es la lesión neurológica del ciático a la hora de bajar esa cadera por eso tenemos la opción de una osteotomía a mí me gusta la osteotomía suturocanterica oblicua para tener una mejor fijación y posteriormente utilizar las tablas como las presentó Charlie de ponerlas con cables y bueno a veces el acetábulo aquí nos perdemos en estos acetábulos hay que tener cuidado están llenos los vestidos blandos a mí me gusta siempre meter un separador curvo un cobra que tengo curvo grandote lo meto a la agujera obturatriz y ya más o menos al oriento donde está la base de la lágrima el transverso así es así es entonces hay que tener mucho cuidado pero a veces se nos puede pasar la mano con estos a veces huesos muy blandos hay que tener cuidado con los acetábulos es correcto pero creo que va a ser un acetábulo pequeño probablemente 46, 48 máximo creo que aquí se está indicada la azotomía el problema ahorita en México no sé si ustedes lo han identificado es que no tenemos pastagos para displasia cuando haces una azotomía ya no tenemos ya no tenemos el solution delgadito los cónicos estirados son tamaños grandes y ahorita es un problema entonces bueno tienes que buscar una opción a lo mejor cementada ya sea un un éxeter cementado a lo mejor un corel pero el corel es algo corto entonces depende de dónde hagas la azotomía entonces ese es el problema ahorita tengo una paciente por programar con un croc 4 bilateral y el bastagos no puedo encontrar el bastagos ideal para esa paciente entonces creo que ahorita voy a presentar el resultado y a ver si te sirve de algo para tu planificación de tu próximo caso 4 centímetros de acortamiento clínico Alex ¿qué te parece en cuanto al riesgo de lesión del ciático como comenta tanto Charlie como Darío? pues sí está reportada la lesión neurológica con acortamientos está reportada desde medio centímetro entonces pues yo creo que también depende bastante del manejo de nuestras partes blandas definitivamente ahí la opción como menciona el doctor Darío es la la diafisectomía en donde seguramente ahí lo más laborioso probablemente no fue tanto el rimado sino tal vez la reducción de los implantes híjole pues no no sé qué ¿qué implantes te te gustaría sí dime dime en este tipo de casos en lo que en la experiencia que tenemos hay que manejar muy bien toda la estación de partes blandas hay que liberar de forma parcial si es posible parte de la de la masa glútea a nivel del ilíaco y muchas veces podemos hacer una tenotomía ahí del SOAS para tratar de descenderlo de un poquito más sé que vamos a perder fuerza de la palanca flexora pero sin embargo nos puede ayudar propiamente para poder descender esa cadera de una forma un poco más más este más tranquila y siempre tener en cuenta propiamente la lesión vascular es algo que tenemos que entrar y haberlo platicado con el paciente dentro de esas expectativas hablar sobre sobre esa situación de que puede llegar a tener lesiones desde esa índole y el paciente tiene que estar de acuerdo yo en lo personal cuando sea ese tipo de situaciones les pido que nos firmen un consentimiento informado de que ese tipo de complicaciones pueden llegar a generarse sí definitivo este tema que estás tocando Charlie me parece fundamental en el balance de las partes blandas dado que simplemente con orientar bien los implantes no va a ser suficiente para poder reducir yo creo que en estos casos uno hace el acetábulo con mucho cuidado hacemos el fémur con mucho cuidado y a la hora de reducir la prótesis viene otro momento crítico de la cirugía porque por todas las inserciones miotendinosas la reducción se convierte en un problema y ya con los implantes definitivos ya ha colocado todo es un momento de la cirugía sumamente estresante yo les quiero poner a su consideración el resultado en el cual pusimos un sistema modular no cementado con cuerpo distal cónico una diafisectomía de 4 centímetros con base en la planificación preoperatoria una copa de 42 milímetros con cabeza de 22 y en la cual yo hago un protocolo en estos casos en las cuales antes de realizar la artroplastía hago una tenotomía de aductores una miotomía de aductores como en el caso de los niños y después ya acomodo a mi paciente en el decubito lateral hago un abordaje posterior primero trabajo el fémur antes de hacer la diapisectomía ya una vez trabajado el fémur hago la diapisectomía libero soas libero cápsula 360 grados y bueno y el glúteo también aquí tenemos que hacer una liberación del glúteo muy cuidadosa con un sangrado potencialmente fuerte por la arteria glútea superior y bueno este es el este es el resultado no sé si quisieran comentar algo al respecto Darío sí claro pues digo es buen resultado afortunadamente te ocupo un cónico estriado modular ahí que creo que es el implante ideal este es un arcos ya es un arcos de 150 Darío arcos tiene la opción de 150 milímetros es un 11 no es el más chico que tenemos aquí en México no 11 de diámetro pero 150 de largo es decir si te preocupa ponerle un vástago muy largo a un paciente joven ellos tienen la opción de un vástago de 150 milímetros de largo que no está tan agresivo digo a mí lo que me preocupa quizá no es el largo es el ancho del vástago digo afortunadamente tenías no tenías un fémur proximal muy displásico sí correcto creo que digo es cuando tenemos ese tipo de fémur con algunos de los casos que presentó Charlie creo que ahí sí tenemos muchos problemas para seleccionar el vástago ¿no? sí sí totalmente de acuerdo creo que es un buen resultado y bueno medializaste la copa te llevaste un poquito del fondo central normal eso no suele pasar pero creo que es un buen resultado este digo creo que sí aumentaste bastantito el offset a ver a ver cómo está la paciente pero bueno sí en este caso este este vástago es el es el es el offset estándar de este vástago no hay otros todavía más lateralizados sí fue sí fue es un tema complejo la reducción ahí nos colgamos todos de la de la pobre señora pero bueno este actualmente con un con un resultado muy satisfactorio para ella oye Cristian una pregunta ¿qué tanta rigidez posoperatoria todas las partes blandas qué tanto compromiso tuvieron? no bastante el el posoperatorio de estos casos es totalmente diferente al posoperatorio de de una artroplastía convencional estos pacientes cursan con muchísimo dolor posoperatorio precisamente generado por el tema de partes blandas eh la oblicuidad pélvica tarda en 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 resolverse en meses estos pacientes el resultado óptimo se alcanza más yo he visto que se alcanza más entre el quinto y el sexto mes que es muchísimo más tardado que 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 en otros casos y eso también hay que explicárselos a a los pacientes pero seis meses después la paciente está súper bien la verdad es que su marcha es sin ayudas técnicas no tiene dolor eh obviamente los rangos de de movilidad Dios sí ha sido muy muy enfático eh en las posturas antiluxación con ella que las ha cumplido a cabalidad y bueno no hemos tenido ninguna complicación dos años después de haberla intervenido por ello eh te preguntaría Cristian que que tan a favor o a o a todo el panel qué tan a favor se encuentran sobre la preparación de las de las partes blandas de manera preoperatoria eh me refiero a a tracciones y la otra sería eh no te sentirías mucho más cómodo eh teniendo lajas de de injerto eh digo porque al final de cuentas las las obtenidas de la diafisectomía pues honestamente es un una palanca muy corta cuatro centímetros eh entonces no sé dime ahí si 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 hubieras preferido unas lajas más largas si la verdad es que que el tema de la de las lajas largas eh si hubiera ayudado eh mecánicamente no sé qué tanto realmente porque el bastado quedó muy estable con el apoyo de atisario eh pero bueno si 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 es válido yo no la solicité consideré que no que no había necesidad la verdad es que es lo mismo este cerclar una laja larga que una laja corta un abordaje tan amplio como el que se hace en estos casos este pero bueno si se pudo se pudo haber colocado yo creo que no era estrictamente fundamental Alejandro yo en relación a esa pregunta que comentabas de los manejos preoperatorios a este tipo de cirugías en el trabajo ese que se generó ahí en la academia hablábamos precisamente sobre situaciones de manejos de partes blandas en donde se les hacía tenotomías de aductores o se les hacía ahí propiamente el manejo de liberaciones previas a un procedimiento de este tipo para tratar de descender el fémur aquí la situación que encontramos en ese momento es la posibilidad de riesgos de infección entonces a final de cuentas en el instituto se decidió el no generar ese tipo de protocolos precisamente por los riesgos de infección que pueden llegar a tener porque los procedimientos se generaban a corto plazo y recordemos que estos pacientes la situación económica pues obviamente es un gasto entonces fallar en una situación propiamente infecciosa por este tipo de situaciones técnicas nos puede generar un problema aunque obviamente nos puede ayudar muchísimo porque toda la liberación de partes blandas es importantísima en este tipo de luxaciones y sobre todo el crowe 4 si este con respecto a esa observación Alex una atracción previa a una liberación de partes blandas con tracción ya sea esquelética o cutánea requerir también un internamiento muy prolongado tener nuestro paciente por lo menos 3 a 4 semanas con la atracción y después hacer la reintervención está indicado es decir está reportado ese tipo de protocolos pero bueno como comenta como comenta Carlos y la escuela de la cual venimos nosotros lo hacíamos en un solo tiempo Cristian si a mi no me preocuparía lo de los injertos que menciona Alejandro porque creo que con este tipo de vástagos no requieres es correcto el apoyo es diapisario totalmente y estos vástagos tienen una fijación tremenda entonces creo que digo yo si pero si si vas a hacer un vástago más corto si vio unas tablas de hueso pero yo creo que es un excelente resultado digo está mucho mejor la paciente te aseguro como estaba pero si no la verdad es que fue un buen resultado siempre son retos siempre generan una expectativa para el cirujano que todo salga bien y bueno afortunadamente es un caso que no ha tenido complicaciones y bueno lo estaremos siguiendo a lo largo de todo hasta que se afloje como debe de ser en este caso cristian gracias doctor bermúdez no sé cómo andemos de tiempo si ya nos estamos acercando al final de la sesión tenemos tiempo todavía cristian podemos presentar otro caso si quieres sin problema ahí está la integración de las de las lajas parcialmente a los 10 meses de la cirugía bien caso 3 masculino de 62 años de edad accidente automovilístico 5 años de evolución una fractura acetabular transversa bilateral más fractura de fémur izquierdo segmentaria este paciente desarrolló osteonecrosis de la de la cabeza femoral izquierda y se le retiró el el clavo si le hicieron el retiro y evolucionó dos años así sin el implante y ya con mucha limitación funcional se le realizó el protocolo para determinar si había una infección dado que tenía material previo y todo salió normal estas son sus radiografías previas a la a la artroplastía en la cual bueno podemos observar también una consolidación viciosa femoral que eso también complica como comentaba Darío el encontrar el canal de una manera adecuada Alex tú que nos hiciste favor de tocar este tema que te parece este caso bueno como mencionaste hace un momento la proyección tal vez no no sea la mejor pero pues por lo menos nos deja ver de la cadera izquierda no sé la reducción probablemente ahí con ciertos detalles digo independientemente del antecedente de la lesión femoral pero que pudiera haber este pues tal vez favorecido por ahí un poquito ¿no? en relación a la cadera derecha pues no se observa de hecho no ahí mismo en el mismo paciente la diferencia de la evolución se está cortando probablemente más satisfactoria de las tan marcados como bien a ver Alex pues bastante interesante la recepción femoral esa curvatura el corte femoral y con ello elegir el el vástago adecuado hace hace rato el retiro del implante de la de la región acetabular ¿no? claro este ¿tú consideras que habría que retirar esa placa o no? no mira ese bien delimitada la pared posterior de la cadera del acetábulo izquierdo no pareciera que hubiera algún un tornillo intraarticular no 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 creo que vaya a ser indispensable claro bien bueno entonces bueno este digo esto es opción de tratamiento yo creo que no hay duda en que va para una arroplastía en cuanto a retiro de material yo también considero que no había necesidad de retirar esa placa tal vez quitar el tornillo si estorbara pero no retirar todo por lo cual sería en un tiempo ¿no? ¿estás de acuerdo Alex? ¿no? hacer la artroplastía en un tiempo no quitar material y volver a entrar a hacer la artroplastía Alex que se perdió se perdió el audio este se perdió el audio bueno ok Charlie tipo de implante ¿qué diseño de implante solicitarías tomando en consideración los defectos acetabulares y sobre todo el femoral sí antes que de pensar en los implantes ¿podría regresar la imagen por favor Cristiano? bien ese acercamiento que tenemos hay una situación femoral tenemos un par de cerclajes en donde aparentemente está considerado como si hubiera sido una una mala consolidación una consolidación viciosa pero sin embargo recordemos que podemos llegar a tener infecciones a ese nivel podemos tener infecciones exactamente un secuestro un involucro en esa zona que nos puede generar un problema a la hora del posoperatorio quizás inmediato o algunas semanas o meses después de haber colocado un implante si la situación está bien estructurada bien protocolizada que sabemos que no hay ningún proceso infeccioso activo que tomaste tus cultivos tanto óseos durante el transoperatorio de lo que es la periferia ósea la situación ósea propiamente y la parte endóstica pues entonces y vemos que todo está bien pues bueno habría que pensar propiamente en un vástago quizás de apoyo de afisario o una estación de un taper podría ayudarnos pero también vemos un fémur que es angosto como que nos puede meter en algún tipo de problema aquí algo que yo veo también que va a ser complejo es el momento de introducir la guía iniciadora porque podemos llegar a generar una falsa vía dependiendo de cómo esté la calidad ósea que podamos llegar a tener a nivel acetabular ya lo comentaba ahí Alejandro que tenemos una buena pared posterior entonces podemos jugar con una situación de un acetábulo sin mayor problema quizás pero podemos utilizar copas con orificios o con tres orificios para tratar de generar un mejor apoyo en caso de que tengamos cierto defecto en relacionado al par articular pues depende de la edad que edad dijiste que tiene Cristian 62 bueno entonces podríamos irnos con una situación de quizás de duro en blando para tratar de brindarle una mejor opción a este tipo de paciente pero si yo inicialmente descartaría por completo una situación propiamente de infección si se hizo el protocolo Charlie y no había infección ok no había infección yo es decir dado el tema que estamos tratando yo si quisiera que nos concentráramos ahorita en el implante no había infección se protocolizó correctamente y se descartó el proceso séptico bien pues entonces podríamos utilizar un vástago taper sin mayor problema estándar de longitud estándar hay que con el con la punta propiamente disminuida es decir y la situación quizás de generarle un offset también a valoración dependiendo de cómo están las partes blandas y una cabeza quizás en 32 milímetros no me iría una cabeza más grande bien Darío ¿qué te parece ese fémur? este bueno yo aquí dije un poquito yo creo que aquí este yo 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 si pondría un vástago cónico estriado tengo un caso muy similar hay que recordar que con el cónico estriado tienes una fijación distal y con que tengas dos centímetros de hueso que agarre las aspas de ese vástago se fija bastante bien me preocupa el acetábulo Christian a mí si hay un defecto acetabular yo sientaría con opciones de cuñas metálicas siempre también cuando tengo placas material entro con un maidas o lo que quieras si claro si pero bueno si hay que hacer un attack no se si tiene el attack les pido una disculpa no la tengo en este momento no se las presento pero yo te digo que tiene un defecto acetabular paprosky dos tienes teníamos completa la pared y columna posteriores un defecto anterior mínimo ok bueno entonces creo que con remedializando un poquito con una megacopa lo puedes solucionar fácilmente una megacopa tal altamente porosa este pero yo si si optaría por un vástago cónico estriado y bueno no me preocupa mucho la entrada porque traía un clavo ahí entonces si exactamente si si puede sentar muy fácil al ganante morano bien oye Darío piensas en la situación del vástago de fuego de pisario por el riesgo de fractura o repertura que pudieras tener no fíjate que son cónicos Charlie entonces es la gran ventaja son cónicos no son cilíndricos y te dan mucho mucha mucha chanza de evitar y bueno un corto creo que no puedes fracturar tú vas midiendo con las mismas las mismas las mismas raspas vas midiendo entonces a mí digo me preocupa mucho la aplicación proximal con un con un recolvimiento proximal muy bien pues les voy a presentar el resultado porque yo hice algo diferente este es el resultado yo decidí poner un vástago corto para evitar ese bloque óseo que tiene a nivel del cerclaje más proximal y bueno está descrito el uso de vástagos cortos en el femoral mismatch cuando hay alteraciones anatómicas muy importantes femorales yo tomé la decisión y lo planifique así y este es el resultado que pongo a su consideración únicamente quité el tornillo de la placa cetabular proximal y eso fue suficiente para poder poner los tornillos de la copa ¿qué les parece el resultado Darío? pues digo creo que es un buen resultado la posición del vástago no es muy óptima pero creo que a mí sí me sigue preocupando la metáfisis creo que es un buen vástago por eso se integró digo creo que ya está integrado ese vástago si me lo si me lo si ya ese es el postoperativo inmediato ahí se ven las grapas pero este sí está integrado está integrado y yo yo este sí están indicados lo que dicen es un férum mismatch pero generalmente cuando un femoral proximal a mí se me da un femoral proximal está está tocado yo sí prefiero una aplicación más segura distal más distal sí si pudieras haber hecho la aplicación distal digo cuando está el segundo alambre más o menos ahí te hubiera ganado el vástago muy bien a lo mejor una osteotomía hubiera sido necesaria porque ahí se hizo un bloque de hueso que obliteró el canal pero lo puede bueno yo tengo un caso muy similar donde le puse un cónico de este no fue muy bien pero bueno creo que es un buen resultado y como le dije está descrito y bueno pues hay que ver ¿cuánto tiene operado? él ya tiene operado cinco años no hay aflojamiento no tengo la placa más reciente pero no hay aflojamiento y no se ha fracturado porque a mí es decir cuando yo vi la lateral de fémur posoperatoria a mí me preocupaba esa punta de abástago que ya está muy pegadito a la cortical posteromedial y a mí me preocupaba una fractura periprotésica que ahí el brazo de palanca fuera a ser una fractura en la zona en la zona 4 de Gruen afortunadamente ha resistido ¿no? por ahí Cristian nada más preguntarte obviamente los tapers no tienen iniciadores cónicos pero por pura curiosidad ahí no no te intrigó hacia dónde se dirigía el conducto medular no por el clavo da la impresión que pudiera haber entrado un poquito ahí anterior pero no sé pues os pregunto si no dio curiosidad tratar de introducir claro claro o sea yo entré con el temor de hacer una falsa vía de tener una fractura periprotésica pero todo de la falsa vía y yo decidí escoger este implante para evitar esa zona esclerótica y de obliteración de canal con un vástago de apoyo de afisario que me hubiera obligado o bueno no obligado pero había la posibilidad de tener que haberle hecho una osteotomía trocanterica extendida para poder encontrar bien el canal entonces yo estaba en la disyuntiva de 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 meterme a esa zona con un vástago de apoyo de afisario o evitarla por completo con este con este implante y bueno tomé esta decisión y bueno este es el resultado el canal ya lo tenía por el clavo como lo comentó Darío afortunadamente el el canal que dejó ese clavo pues ahí estaba ¿no? a mí no personal es lo que le he preguntado ya Darío hace un momento el por qué el uso de un de un vástago largo precisamente es por eso por el riesgo de fractura periprotésica que pudiésemos tener en estos pacientes afortunadamente no ha pasado nada de eso creo yo que es un un buen resultado lo lo visualizaste tú para caer un poquito más encima de donde tiene el defecto de la fractura y que afortunadamente pues a cinco años va parece ser que todo va bastante bien pero sí sí afortunadamente Darío yo creo que una buena opción hubiera sido esa precisamente el colocar un un vástago que fuera más de apoyo más hacia distal precisamente pensando en esa situación ya ahorita como lo comentario ya he hecho una vuelta nuevamente a la a nuestra situación de pensar realmente un mejor implante pues la realidad es que tuviste una muy buena resolución del caso Cristian sí gracias y también ahí observen el el efecto voz muy muy positivo porque él tenía un acortamiento es decir la consolidación viciosa dentro de otras secuelas que dejó fue el acortamiento de la extremidad que bueno ahí lo lo compensamos con un voz positivo que también tiene sus problemas en cuanto al momento abductor pero bueno este también alcanzamos a dejarlo casi casi parejo excelente muy bien eh bien yo creo que con esto terminamos este doctor Bermúdez perfecto muchísimas gracias a todos déjame checar rápidamente el chat si alguien tiene alguna pregunta si han lanzado preguntas en el chat el doctor Antonio Buzo solamente comenta felicidades Cristian ha aguantado ese vástago corto porque alinear la extremidad se queda en varo ¿no? si la hubieras alineado a la extremidad hubiera quedado en varo dice cinco años es un buen tiempo y te queda otra opción para cuando se rompa ojalá no sea pronto sí claro doctor Buzo bueno también viendo el vaso medio lleno como mi buen amigo Toño Buzo este pues es más fácil revisar un vástago corto que un vástago largo ¿no? por supuesto sí sí bueno por el momento creo que es este no sé si Luis nos puede ayudar si hay este preguntas por medio de YouTube no no tenemos más preguntas pues no nos queda más que agradecerles a todos los profesores a ti Cristian por ser no solo moderador sino por haberme hecho favor de organizar esta sesión tan buena realmente ha sido excelente donde la la enseñanza básica es la de siempre ¿no? pues los los ojos no ven lo que la mente no sabe entonces si tú no sabes cómo hacer la planeación preparatoria como bien dice el título de nuestra sesión son casos complejos no es cualquier cosa no son los casos de todos los días entonces pues si necesitas una buena curva de aprendizaje necesitas hacer una planeación preparatoria forzosamente necesitas saber qué estudios sacar que aquí me viene una pregunta que creo que nos podría ayudar ¿por qué mejor una tomografía que una resonancia? ¿qué ventajas habría en ese caso? Sí bueno la la tomografía yo creo que es el estudio de elección para casos complejos vamos a vamos a planificar hueso estoco óseo deformidades óseas y en este caso en la reconstrucción de cadera realmente la resonancia magnética no tiene tanta utilidad no no se recomienda como un estudio rutinario para planificar una una artroplastía no sé si si los demás la soliciten en algún caso en particular sería el gold standard la tomografía está perfecto ¿no? el gold standard es la P de pelvis bien tomado óseas de ahí partimos y en casos complejos la tomografía es el siguiente estudio de elección doctor ok y bueno tomando en cuenta esto saber cuáles son nuestros estudios de elección por supuesto como bien dices vas a entrar tienes que tener todo el stock tienes que tener tu plan A tu plan B tu plan C por si las dudas que nadie quiere ¿verdad? pero te puede pasar una fractura o algún otro tipo de accidentes como bien dicen este realmente no sólo la sesión en general sino los casos excelentes yo creo que van a ser de mucha utilidad para toda la gente y no me queda más que agradecerles y denme la oportunidad rápidamente de recordarles nuestro congreso regional FEMECOT para el 2023 el regional va a ser el 13, 14 y 15 de abril yo presumo hasta ahorita todo apunta que va a ser presencial ya saben que Puebla los va a recibir con todos los brazos abiertos por supuesto esperemos que nuestros profesores actuales nos hagan favor de participar en un módulo están cordialmente invitados como siempre y pues no me queda más que agradecerles nuevamente su gentileza a todos doctor Dario Garín yo sé que está súper ocupadísimo no tuvimos la oportunidad de saludarlo antes gracias por tomarse el tiempo hay que entender que bueno una persona ya en ese nivel pues tiene todas las actividades del mundo muchas gracias de verdad por tomarse la gentileza es un gusto estar con ustedes digo es una disculpa estamos en visita en Veracruz para el Congreso 2022 por eso tuve que grabar la plática pero es un gusto estar con amigos como Cristian como Carlos y bueno obviamente contigo René Alejandro no tengo el gusto pero es todo un gusto estar con ustedes la verdad hacemos todo lo posible mil gracias nuevamente y pues a todos muchas gracias nuevamente felicidades un fuerte abrazo que tengan excelente fin de semana y que Dios me los cuide gracias doctor Tragwell también que tengan excelente noche todos gracias muchas gracias 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 listo ya estamos gracias